¿Qué onda chavos? Pues ahorita creo que voy a ver la truck Creo que ya el vato ya le puso Creo que el guy ya le puso el chasis Ya creo que le están instalando El motor y la tranny So ahorita creo que vamos a ir So ahorita vamos para allá A ver la truck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es una Chevy de 2001, la vamos a convertir en una fruta sensual, esto se lo enfrente. Hoy le puso las colmeras, no esta bien cuadrada pero ya se la puso, yo creo que para esta semana creo que ya, para tomorrow creo que va a estar ready ya esto, esta la otra, ya le cortó, hizo el Cnatch, vamos a agarrar un nuevo disco, estos ya están negros y vamos a grabar unos rings, al rato me agarro unos rings para que quede en chingona. Ahí esta el HD running. Esta es la puerta que estaba bañada, y esta es la que estaba buena, esta es la que estaba tomando, se rodio estas o las, la va a mandar, va a poner otra, para que quede en chingona esta. Me gusta el sonido que trae, pero no es el sonido, también está fast, o el que quiera correrme conmigo, si no, saben como buscarme en Luis Alvarado, apostamos $500 que quiera y no me culo, no me culo, no me culo. Mojo de cae, casi para Boi, vamos a夜izar, no me culo, no me culo, no me culo o me준 por el확ño, no me culo. Vamos a empezar sonido, tenemos que ver Cr Antonio pinsar, aquí el contorno en un sonido que me duplicó. de la pintura ahora vamos a hacer un par de la casa ahorita vamos a tomar un shower y ahorita vamos a ir a un party de un hombre que esta compiendo años ahorita no mas estoy esperando a mi camarada que me levante para ir para el party so ya no 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 si no 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 como ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? ¡Tenga pronto, Polo! ¿Qué quieren, Renick? ¡Pero que no se puede! ¡Pero que no se puede! ¡Pero que no se puede! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡Stop recording, Polo! ¡Ey! ¡Qué están haciendo! ¡Otro! 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 ¡Ey! ¡Hoppa y hala! ¡Hey, half a half! ¡Ey! ¡Ando! ¡Big y hala! ¡Yad! ¡Ando! ¡Y hueheh! ¡Que, que! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!